Fue una bella actriz de origen extranjero que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Compartió créditos con las grandes luminarias de la época. Su belleza sin duda cautivó a propios extraños. Alguna parte de la crítica la consideró la mejor actriz extranjera. Lamentablemente de repente esta bella mujer desapareció de la industria cinematográfica mexicana. Se dijo por mucho tiempo que la razón de su ausencia fue una decepción amorosa que tuvo con el primer actor Pedro Armendariz. Sin embargo, existe información comprobable que afirma que sucedió un evento por demás penoso que la llevó a ser expulsada de México. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Iracema Dilian nació en Río de Janeiro, Brasil, un 27 de mayo de 1924. Fue hija de padres polacos a vecindados en Brasil. Pues cabe mencionar que su padre pertenecía al servicio diplomático de Polonia. Su niñez la pasó viajando a diversos países situación, que le valió tener una cultura significativa. A vecindad en Italia es cuando llama la atención de algunos productores cinematográficos y es precisamente cuando debuta en el cine de la mano del director Vittorio de Siak, 1940. En ese país se convierte en una estrella reconocida. Sin embargo, en aquellos entonces, el cine mexicano era un punto obligado para actrices y actores que querían consolidarse. En 1951, gracias a una excelente negociación por parte del productor Audruín Odino, Iracema dibuta en México con la película Muchachitas sin Uniforme, cinta que le abre las puertas a la fama. En ese mismo año, le confieren un proyecto por demás complejo, pues tenía que interpretar a una persona con un marcado desorden psíquico. Se comenta que el papel se lo ofrecieron a varias actrices sin embargo, la mayoría lo rechazó por la complejidad del mismo. El film originalmente se llamó Paraíso Robado. Fue tan excelsa su actuación que es nominada a los premios Ariel en la categoría de la mejor actriz. Sus trabajos la llevaron a incursionar en el cine español y cubano, donde también se convierte en una estrella reconocida. Se comenta que su fortuna se vio multiplicada por haber trabajado en México, ya que tasaba sus contratos bastante altos. En la parte privada y personal, podemos decir que se casó con quien había negociado su ingreso al cine mexicano el productor y director, Audruino Odino, el cual en algún momento se vio incómodo con el éxito de esta gran actriz, situación que lo llevaba a tomar la decisión de alejarse por un tiempo de ella, pues en algún momento se comenta que se sintió con celos. Sin embargo, engendraría a una hija de nombre Koala Maury. Lamentablemente por cuestiones de desconocimiento, Iracema hace una declaración a la prensa donde criticaba crudamente la devoción que le tenían a la Virgen de Guadalupe. Incluso afirmó que para ella solo era reconocida la Virgen María. Se comenta que esta afirmación estuvo fuera de lugar, aunque existe una razón, pues esta talentosa actriz fue rechazada en un casting para la película que se iba a realizar sobre la vida de Juan Diego. Iracema habría hecho el papel de la Virgen de Guadalupe. Después de esta desatinada declaración, la industria cinematográfica le pidió que se disculpara públicamente. Sin embargo, esta encolerizada se niega rotundamente acto seguido. Por instrucciones superiores, le cancelaron todos los contratos y proyectos que tenía en México. Incluso se dijo que en el extranjero se expresó mal de la cultura latinoamericana, pues los consideró fanáticos medievales. Iracema de Ilián muere un 16 de abril de 1996 en Septrano, Italia, a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Cómo se llamaron los actores de reparto que participaron en la época de oro del cine mexicano? En esta prueba se requieren amplios conocimientos de cine. Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es A. Ernesto Finance. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es B. José Torbay. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es B. Sofía Álvarez. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Salvador Quirós. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó esta hermosa actriz? La respuesta correcta es C. Guillermina Green. Siguiente pregunta. ¿Quién de estas actrices es Rosa Furman? La respuesta correcta es B. Sofía Álvarez. La respuesta correcta es la número 3. Pregunta número 7. ¿Este actor se llamó Carlos Bravo? La respuesta correcta es F. Sofía Álvarez. Falso. Su nombre es Francisco Regueira. Siguiente pregunta La actriz que aparece en esta imagen ¿Cómo se llamó? La respuesta correcta es Emma Rodríguez Siguiente pregunta ¿Cómo se llamó este gran director? La respuesta correcta es Raúl de Anda Pregunta número 10 ¿Este actor se llamó Manolo Noriega? La respuesta correcta es Falso Su nombre fue Enrique García Álvarez Siguiente pregunta ¿Cómo se llaman Los actores que aparecen En esta imagen? La respuesta correcta es Yerje Beirut Y Germán Robles Pregunta número 12 ¿Cómo se llaman? Los actores que aparecen En esta imagen La respuesta correcta es José Luis Jiménez Y Nora Beirán Siguiente pregunta ¿Cómo se llamó? Este actor La respuesta correcta es René Cardona Jr. Pregunta número 14 ¿Cómo se llamó esta actriz Que interpretó el papel De Doña Elvira En la película Espiritismo? La respuesta correcta es Diana Ochoa Última pregunta ¿El nombre de este actor Es Antonio Bravo? La respuesta correcta es Verdadero Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!